En un estudio como ya lo sabe nuestra amiga en su casa con Estéreo 3 Soy la envidia de todas las mujeres, ¿ah? Me estuvieron contando que nos estuvieron acosando el viernes El... Sí, po El caso fue bastante venca porque llegamos y tuvieron problemas con la organización Nos estaban los carabineros, no sé, nos analizaron bien y... Bueno, pero, dejemos la banda... No pudimos ir a firmar, pero... Le pedimos disculpas a todas las chicas que fueron, estuvieron harto rato ahí Pero fue cosa de seguridad nomás, disculpen Que estén atentas hasta nuevo aviso Pero nuestras amigas están esperando algo, que ustedes canten Cantemos pues ¿Ya? El segundo single para ustedes, Amanecer sin ti Amanecer sin ti, ok Hoy se cumplen dos años ya Sin ti, sin escuchar tu voz Sin tener tu cuerpo Aquí conmigo Y no sé cómo seguir así Sin ti, sin tu voz Sin tu calor No comprendo Que no estés viva Te dejaste solo aquí No es tu culpa, ya lo sé Pero es que Amanecer sin ti No lo quiero para mí No lo acepto Es un castigo Amanecer sin ti Es como no existir No lo entiendes No lo entiendes Es un castigo Hoy se cumplen dos años ya Sin ti Y aún sigo esperando que Algún milagro ocurra Antes que salga Antes que salga el sol Pero pronto amareces tú Amarecer sin ti No lo quiero para mí No lo acepto Es un castigo Amarecer sin ti Es como no existir Es como no existir No lo entiendes Es un castigo Es un castigo Hoy se cumplen dos años ya Sin ti Sin escuchar tu voz Hoy se cumplen dos años, Amarecer sin ti Es un castigo Es un castigo Que yo no puedo aceptar Te quiero para mí Quiero para mí Y no lo voy a aceptar Es un castigo No lo voy a aceptar Es un castigo Es un castigo En sí Amarecer sin ti No lo quiero para mí, no lo acepto Es un castillo Amar y ser sin ti es como no existir No lo entiendes, es un castillo Amar y ser sin ti sin tus besos Mientras yo, mientras sigo amando Es un castillo que yo no puedo Amar y ser sin ti no lo quiero para mí, no lo acepto